Mira, ya está aquí el huelito. Es que baja, tú, como le pesa la pelota. Pesan los huevos. Tengo que esperar a que consigas esto. Bueno, 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 bueno. Pero este tío, que de verdad, la gente, ¿qué se fuma? ¿Qué fuma? Porque es que nos han tirado los vídeos buenísimos, ¿eh? Esta noche en la mente si yo la meto. Pues creo que este hombre va a hacer un Vladimir. Se va a hacer una... Se va a dar una duchaja. ¿Tú te haces duchajas? No, la verdad es que no, porque es todo transparente en mi ducha. ¿Sabéis? Y encima está el baño, está la ducha metida en la habitación, en la cama. A mí las duchajas no me gustan. Las camajas, sí. Por ejemplo, me gustan más. Yo soy de Vladimir. Yo soy de Vladimir. ¡Ojo! ¡Ha estado a punto de meterle al creador! ¡Uy! Buena hombre, Vladimir. Ha estado a punto. Pero es que no hay tiempo. Se puede. ¿Sabéis que luego hay una cuenta que se dedica a coger estas cuentas así y dejarme en evidencia? ¿Ah, sí? Sin una cuenta de Twitter. Willy, a nosotros no nos lo pueden dejar en evidencia. Es verdad. Ya nos dejamos nosotros mismos. Me gusta que innovéis y me gusta cómo es esta dinámica, porque aquí se nos abre un nuevo mundo. Un nuevo ma... Adiós. ¡Oh, qué maliza! Y me ha desbloqueado un sombrero de chino. ¿Un sombrero de chino? Pero ya tendrás, ¿no? Es que sí, de hecho, tengo uno para cada día de semana. ¡Me la quiere liar! ¡Oh, no lo ha conseguido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por uno! ¡Vamos! Ha ganado por uno, por este último de 50 a 50. Y encima... ¡Se hubiera metido uno antes! ¡He ganado por uno, pero he perdido porque acabo de despertar a mi novia que está aquí durmiendo al lado! ¿Quieres decir algo, Cristina? Que no grites tanto. ¡Vaya! Chicos, aquí nos despedimos. ¡Un sombrero de todos! ¡Madre mía! Todos estos puntos. ¡14.000 puntos que tengo, chicos! ¡14.000! ¡No me los creo crees! ¡Soy tonto, tío! ¡Suelto! ¡He soltado al maldito ratón para decir... ¡14.000! ¡Soy tonto! Asistencia. ¡Eh, eh! ¿Sola uno? Bueno, bueno, se me está colando. O sea... Ha empezado a pasar gente por ahí que parecía eso... Vamos, la alambrada de Melilla. ¿Pero qué hice esto? Si la última vez que vi un filtro de Instagram estaba solamente el perrito. Creo que... ¡Madre mía, tío! O sea, lo estoy pasando... ¡Uy, esas cabecillas! ¡Vale, barriles fuera! ¡Barriles fuera! ¡Sujetadores fuera! ¡Uf! ¡Qué hambre tengo! A ver qué hay de comer. ¡Guau! ¡Jeje! ¡Tachán! Vale, no. No lo tienes a huevo. Ayuda. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Es que vamos! ¡El pirula! ¡El pirula de más! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Es que... ¡No! ¡No te vuelvo a chocar! ¡En serio, eh! O sea, ni infantil ni pollas, eh. Ahí va, directo. ¿Van? ¿Fargan? Directo. Me he quedado en unas pajas. Me he quedado en unas pajas enganchado. Claro, porque... Estás enganchado a las pajas. ¡Me he enganchado en unas pajas! ¿Estás enganchado a las pajas? ¿Podrías decir, Fargan? Me van a tocar unos perros. ¿Tú lo sabes? ¡Uy, vos! ¿Qué? ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Flipo. O sea... Flipo. Pero, tío, por favor. O sea, que es un paquete de goma. Flipas, tío. Eh, bueno. Me he dado con un diamante. Eh... ¿En qué minuto? ¿Dices a la viajera? Bueno, 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 bueno. Mira, como la meta aquí... Como la meta aquí... Me bajo los pantalones... A ver, que me lo han explicado mal. Eh, resulta que las chicas compran el libro y los chicos compran la rosa. Que bueno, cada uno compra lo que le da la gana. O sea, si de chico compra lo que te da la gana y si de chica también o no compres nada. Pero lo que tienes que comprar, eso sí, en mi libro. Solamente con que plantes una encima de los libros... Ganas. Y me puedes tirar un huevo en la cabeza. Nunca tiras un huevo en la cabeza a nadie, eh. Bueno, pues hoy te lo tiran a mí. ¿Voy? ¿Está listo? A ver, ¿con qué me sorprenderán? Aquí tiene que haber... ¿Eh? ¡Campero, tío! ¡Qué campero! Voy a... Ep... Epilectic Tomahawk. Vale, chaval, este... Este... A ver... ¿Dónde estás? Le voy a enviar un mensaje. Le voy a decir... Behind you. Ostras, tío. ¿Y este qué hace? Pero muévete, si... ¿Dónde está la B? Va, me salto la E, da igual. Behind you. Sé que me he saltado una E por ahí, pero bueno, da igual. ¿Eh? Tú, eh... ¿Has desaparecido? ¡Hala, tío! ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Por qué no? ¡Coye! Se pone a correr de espaldas a todos. Hay que ser inútil. O sea, más inútil que... Vamos, la primera loncha del pan bimbo. O sea... No. Esta es la última. Eh... Bueno, está la oscuridad más oscura aquí, ¿eh? Sí. Y aquí he visto más huevos que cualquier día en la ducha. En el gimnasio. Eh... Ojo, está tocando el pito. Bueno, de la bici, claro. Hey, buenas a todos. Aquí Willerreos comentando. Yo les traigo gameplay de Modern Warfare 3, Dominio, Underground... Sí, sí. Y además AK-47 en mano. Estamos loquísimos. Y nada más entrar en la partida. Llevo 3 o 4 segundos. Sí, el primero... ¡Uh! Ahí duele, ¿eh? Ya ves que sí, Diana. ¡Uf! Ha tenido que doler. He muerto, pero bueno, por una buena causa. Entonces, lleváis las gafas así. ¡Pim, pam! Me voy a quitar estas. De hecho, estas es que las tiro. Acabo de tirar mis gafas. Acabo de tirar mis gafas. Camaradas, vamos por allá. La escalera para mí. Ah, mira, van todos detrás mío. Comerme el culo. ¡Ja! Venga, 95 en la cabeza. Venga, mene. ¡95 en la cabeza solo! Un momento, un momento. Paro el vídeo para evitar 500.000 comentarios. Esta escopeta legendaria que veis aquí que brilla, que es reluciente, increíble, poderosa. Willy no la va a coger. ¿Eh? ¿Se ha lanzado? ¿Se ha lanzado? ¡Oh, qué tiraco! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! Eh, ojo, estoy viendo a mi perro mear. Eh, por favor, un momento, paremos esto. Eh, me está cagando. Me está plantando un pino aquí. Me está plantando un pino. Me lo ha dejado ahí, no se ve, pero me lo ha dejado. Me lo ha dejado. ¡Qué bien! ¡Huelelo, huéelo a Zeus! Tú huéelo, tranquilo. Venga, sí. Ha sido perfecto. Gracias, Zeusito. ¡Qué bien! Muchas gracias, Zeus, tío. Muchas gracias. Ojo, porque podemos ver a los más fortachones de todos los ángeles. Están ahí al fondo. Sí, son esos dos. Probablemente les habréis visto alguna película. Ahí está. Perfecto. Ahí es. La ley de Murphy, por ejemplo, por muy bien que lleves la partida y por mucha moda que te haya sacado, el resto de la partida vas a fracasar estrepitosamente. Habéis visto ahí que me han matado. Right, right, te tengo muchísimo asco. Right, right, te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Increíble, de verdad, increíble. Increíble en plan de... Estoy hasta la nariz de no quiero trabajar. Me cago en tu padre. ¡Qué gente! ¡Hay gente! ¡Si no se le veía! ¡No se le veía, tío! ¡De verdad! ¡Ojo, eslo sí! Ya verán. Les voy a dejar el ojete como la bandera de Japón a los infectados. ¿Estás cagando, Abel, mientras ves el este? Pues nada, disfrútalo. ¡Aprieta, aprieta! La verdad. Y límpiate rápido que luego se te queda ahí seco y cuesta más sacar todo, ¿eh? Venga, de nada, esos consejos solo te los da la experiencia, ¿eh? Granadita, cocinada, ya. Y aturdidora. ¡Oh! Doble baja, además. Creo que hay un tercer. Bueno, 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 bueno. Pero que... Eso parecía la cola del paro, tío. Uno tras otro. Algún día la acabaré consiguiendo y no os reiréis tanto. Y ya veréis. Porque va a ser... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cuchillito! A veces, pues, no sé. Al de antes, por ejemplo, le quería ayudar y sin querer le moló la cabeza. ¡Hey! Buenas a todos. Aquí Will y Rez comentando. Bastón en mano. Con forma de pene. Vale. Rodar. Venir a Python. ¿Cómo tarda esto en... La ejecución era en recargar y lo mala que es. Bueno, 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 bueno. Que mata. Bueno. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Le ha matado mi paquete de ayuda? ¿Le ha matado ningún paquete de ayuda? O sea, por favor, que es la última. Es la última. A ver. Despliega en tu cráneo. ¡Di que sí! Dios, el peso de mi paquete de ayuda. ¡Uh! ¡Madre mía! Vamos, nos agarramos a una agujilla. ¡No, no, no, no! De verdad, eh. El tiempo me mata. ¿Eh? ¿Lo habéis pillado? Pfff. Ostras, sí, sí, que va con laja. A ver si mata... Mata... Perro, mata a uno. Espérate. Uy, como la haga yo. Uy, como la haga yo. ¡La hago yo! ¡La hago yo! ¡Vamos! En amarillo, tío. Por favor, deja de bajar porno ya, hombre. No te creas, eh. ¡Oh! ¡Qué buen rebote, eh! Madre mía, es que las redondas están las setas, las domino, Fargan. Y ya sabéis, sí que se ha abierto esta puerta. Aquí abajo están las duchas. Hay que tener cuidadito en las duchas. Y me hacen una cárcel.